¡Gracias por ver el video! Vivían en perfecta armonía. Hasta que un día... Una hormiga negra encontró un tesoro. Una caja de azúcar que lo cambiaría todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora el destino de este pequeño mundo depende del valor de una pequeña heroína. Minúsculos. La aventura está por comenzar muy pronto.